¿Cómo estás? Ah, no, hice un video clip para una amiga que es cantante con LEDCAMP y las escenas estaban calientes, ¿eh? ¿Y qué tal? Y que nunca había tenido unas escenas con una mujer ¿Y cómo te sentiste? Te digo que estaba buena, ¿eh? ¿Te emocionaron? ¿Eh? ¿Te prendieron? Ah, no, mentira ¿Ella o las escenas? Las dos, las escenas están buenas, Lete es una gran cantante que quiero mucho junto con su marido y nos divertimos mucho haciéndola Lo que pasa es que ella era muy chiquita, entonces yo era muy grandota y sí parecía el hombrecito Oye, es decir, ¿si hay romance o no con el Güero Castro? No, no, eso ya lo aclaré desde hace mucho No, es un gran productor, mi jefe en el momento de la desalmada y una persona que conozco hace muchos años y te quiere y respeto ¿Quizás se malinterpretaron a lo mejor algunas buenas atenciones? No, buenas atenciones Si yo salgo contigo, salimos de un lugar, de un restaurante y me dan la mano para bajar una loma Es, digo, lo haría contigo, creo que cualquiera lo haría, entonces, no hay ninguna, ninguna escena o algo o foto que se muestre algo que tú digas, uy, sí, como lo niego Oye, Ceci, pero a veces también A veces también se intenta una relación y a veces no jala, digo, también se vale, ¿no? Claro que se vale, pero no es el caso Ok Sí ¿Y nunca te pretendió el señor Güero Castro? No, nos conocemos hace mucho, lo quiero mucho, lo respeto y aparte me dio una oportunidad grandísima con la desalmada, entonces, Miriam fue un personajazo y, bueno, una novela de mucho éxito Oye, ya todo mundo decía, de seguro fue Cecilia Galeano la que le tomó las fotos con Angelica Rivera en Navidad, año nuevo ¡Ah! Si me lo hubieran pedido, lo hago con mucho gusto Pues tú estás solterita Muy soltera, chicos, muy ¿Ya no vas a estar? Espero que no, yo creo que este año sí hay, ahí hay alguien que a lo mejor me saque de la soltería No sé si ni Güero, ni Moreno, ni nada No, buena gente, una persona que quiero mucho, ay, pero por qué tan estresado ¡Ay, Dios! O sea, qué estrés, le hace falta más Eh, no, yo contenta, contenta con el trabajo, con el canal de YouTube que estamos haciendo, con el contenido que estamos haciendo ahí con Vale, mis hijos bien, así que no puedo pedir más Muy bien Mucho trabajo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!